Apenas tenemos una canción propia y ya te vas. Nunca lo hubiera imaginado. ¿No dijiste que te irías en el segundo semestre del segundo curso? ¿Por qué la urgencia? De hecho, es solamente por cambiar el entorno. Llevaremos a mi madre al médico. Una vez ahí, también estudiaré el idioma. ¿No es esa la mejor forma de aprovechar el tiempo? Sí. ¿Cómo vas con los trámites? Inesperadamente, todo salió bien. Ya no tengo excusa para quedarme más tiempo aquí. El vuelo es para la próxima semana. Lo siento mucho. Ya no podré estar más en esta banda. Le puse nombre a la canción antes de irme. Fue para conmemorar los días que estuvimos ensayando música juntos. Pero como te vas, te la regalo. Espero que puedas practicarla cuando estés en el extranjero, como recuerdo. No hablemos de forma tan sentimental y triste, como si ya fuéramos personas muy maduras. Me he dado cuenta que desde el día en que empezaste a vivir con tu padre, luces mucho mayor. No te preocupes. Cada vez que llegue a un nuevo lugar, tocaré esta canción. Además, yo regresaré. Sabes, antes soñaba que tocaríamos esta canción en cada una de las presentaciones que tuviéramos juntos. ¿Presentaciones? Veo que quieres ganar dinero para tu padre adoptivo. Creo que puedo ofrecerte un trabajo. ¿Te interesa? ¿Qué trabajo? Servir de modelo para tiendas en Internet. Solo una o dos veces a la semana, cada vez unas tres horas. Es solo cambiar de ropa y sacar fotos. No creo que pueda. No tengo experiencia. Nunca lo he hecho. ¿Qué experiencia? No hace falta caminar por la pasarela, ni hacer fotos para revistas de moda. Basta con cambiarnos unos vestidos, hacer unas poses, sonreír, y eso es todo. Tal vez no paguen mucho. Bueno, ¿cuándo vamos a la entrevista? No es necesario. Vamos directamente. Si ellos nos aceptan, empezamos inmediatamente. Bueno, ahora que ya se solucionó tu problema de dinero, ya no tengo de qué preocuparme. Entonces, ensayemos una vez más toda esta canción. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ustedes vengan acá! No, no, no. En un rato más ilumina esta parte. Cuida la lámpara. Bien preparados. Voy con ustedes. Su dinero. Muchas gracias. Dijimos que cada uno mil yuanes, porque hay ochocientos. Debo decirles que les hace falta mucho. Tomé las fotos y tuve que arreglarlas. Con las posturas no amplío las fotos. ¿Sabes cuánto me tomó la posproducción? Sí, sí. Esta vez fue mi culpa. Me esforzaré en el futuro para mejorar. Mira. Este es un modelo profesional. En diez segundos, posa de diez formas diferentes. El rostro es natural. Les sugiero que compren varias revistas de moda y estudien a los modelos. ¿Quieres que veamos revistas de moda o ropa de marca? Mira lo que somos y la ropa que nos diste. Me queda claro. Le dedicaré un tiempo para estudiar. Los jóvenes deben hablar menos y actuar más. Saquen buenas notas y el pago subirá sin problemas. Ok. No hay problema. Nos vamos. Ah, por cierto, cada martes y viernes tengo proyectos. Lleguen a tiempo para las sesiones. Está bien. Adiós.